Una maratónica jornada del baile típico nacional se espera para este sábado a contar de las 14 horas en la calle Sotomayor de nuestra ciudad. Y es que en honor al aniversario número 134 de Calama, se bailarán de manera ininterrumpida cuecas durante unas 5 horas. Yo creo que va a ser muy hermoso lo que se va a hacer, de cumplir 134 años y también hacerlo bailando cueca. Es muy importante para nosotros, nosotros 25 años que estamos en esta actividad de folclor y sería muy lindo también que se siguieran haciendo cada vez mejor darle más auge a esta actividad. En mi agrupación a nosotros nos corresponde 26 cuecas, en dos grupos, primero vamos a salir para el inicio y después al final, vamos a cantar las otras 13 más, 13 primero, 13 después. Son 14 agrupaciones folclóricas de Calama que se presentarán en el evento, además de 5 grupos folclóricos que cantarán en vivo para animar esta fiesta. Además, este año va a tener un escenario especial, van a haber pantallas LED, una amplificación distinta. O sea, le estamos dando la importancia que la cueca, el baile nacional requiere, digamos, para una actividad como esta. Es una actividad gratuita, se invita a toda la gente a que vaya a participar, a que puedan bailar cueca, van a poder bailar cueca ahí, digamos, no es solo la gente que está bailando principalmente de las agrupaciones, así que la verdad es que esperamos que vaya mucha gente. Si usted es fanático de este baile nacional y quiere ir a zapatear y celebrar por el aniversario de nuestra ciudad, póngase las espuelas y vaya a disfrutar en familia de una entretenida tarde folclórica. Viva, viva, viva.